... Nosotros estamos a favor de la libertad de cada persona de hacer lo que le dé la gana con lo que es suyo, sin que venga el gobierno a decirte que tienes que hacer con tu piso, que te han ganado toda tu vida trabajando y por tanto no se va a aplicar. Votos emitidos telemáticamente, sí 134, no 208, más dos votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad. Para el Partido Socialista, la eutanasia es una política de recortes. La filosofía de la eutanasia es no gastar en las personas que son muy caras al final de su vida. Dejen, por favor, de tener un sentido patrimonialista sobre algo tan personal e intransferible como es la orientación sexual. Yo no voy a obligar a ningún médico de la sanidad pública madrileña a practicar un aborto contra su conciencia, que es el motivo por el cual fue compañero suyo de carrera, es decir, una persona que empezó a estudiar medicina para salvar vidas y no para hacer lo contrario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.